Bueno, daros la bienvenida a todos, presidentes, jugadores, sabéis que esta es vuestra casa y siempre tenéis las puertas abiertas. Veis que me lleva colaborando con el EJREF desde su fundación y bueno, esperemos que siga así durante muchos años. Ambos compartimos valores de esfuerzo, sacrificio, ganas de seguir creciendo. De fin, no se entiende el EJREF Deportivo sin Beymann ni Beymann sin el EJREF Deportivo. El EJREF es un equipo que quiere competir, quiere estar arriba y para ello tiene que rodearse del mejor equipo médico y bueno, ahí es donde intentamos nosotros ayudar. Contamos con unos magníficos especialistas, un equipo de fisioterapia extraordinarios y además del equipo humano nos apoyamos en la tecnología. Contamos con diatermia, la superinductiva, recientemente tenemos un aparato de descompresión vertebral que somos el único en la provincia de Cádiz que lo tiene y bueno, en definitiva, vamos a poner todas nuestras herramientas para que el EJREF logre sus objetivos esta temporada. Para finalizar, creo que pronto anunciaremos la firma del acuerdo de esta temporada y todos todos los socios van a recibir un carnet digital con el que podrán beneficiarse de descuentos, ventajas y promociones en Clínica Beymann. Bueno, desearle a los jugadores lo mejor de esta temporada, tenemos que inventar muchos goles y se supone que se hará unos refuerzos y nada, dejo al presidente para que siga. Es verdad que el grupo Beymann lo vemos como una familia, porque como tú bien has contado desde el inicio está con nosotros colaborando. Es una empresa que es modélica aquí en EJREF y que ha ido a una abstención muy grande que ya está en casi todo el territorio nacional, en Andalucía creo que está ahí en todas las provincias. También cubrí mucha mutualidad, especialmente cubrí la de fútbol. Nosotros estamos muy agradecidos por la atención que nos ha olvidado y no tanto ya como dices, tanto por decir aquí es muy bueno, sino el trato humano que nos dais, tanto por ti como Benjamín, como Silvia, Curro, son personas que se hace muy cercano, muy allegado a nosotros y eso se agradece mucho. Y nosotros le gustaríamos un poco espejo a una empresa que no para de crecer como la vuestra es nuestro club, que iniciamos nuestra natadura en 2013 y lo que queremos es seguir creciendo y si crecemos de la mano, pues mucho mejor. Entonces estamos muy agradecidos, estamos contentos, ojalá que duremos muchos años más y nada, que igual que está vuestra casa, Chapin y Jerez es la vuestra y cuando queráis para todas las acciones comerciales como todo lo que queramos hacer, pues estamos abiertos y como bien a detallar antes, pronto saca la promoción, que nuestros socios se vean beneficiados y todo lo que sume la sinergia, pues siempre será bueno. Y luego ya añadiendo, hoy venimos aquí a presentar a dos jugadores en el mercado de invierno que se abrió ahora en enero. El primero que vino después de los garritos ha sido David Agudo, que ahora los técnicos lo declararán un poco más, y los seis que vienen de Coria. A los dos estamos agradecidos porque son dos personas que desde el primer momento que hemos puesto en contacto con ellos, han mostrado su interés de venir a Jerez y eso le agradece. Que han sido los dos jugadores que han puesto muchos de sus partes aquí, tanto David que estaba en una raza de goleadores, en un club jugando todos los minutos y demás, han hecho una apuesta importante por venir a Jerez y a Jerez. Y se ha ido igual, un club que estaba en tercera, que es donde se ha criado y se siente como su casa y ha tratado a venir con nosotros, ha tenido una apuesta muy importante cuando tenía otra oferta, otros clubes. Estamos agradecidos, os deseamos suerte, que la clínica venga ahí prácticamente solo para hacerse reconocimiento médico y estudio biomédico y demás, pero que no venga ahí por lesiones. Desearos la suerte, daros las gracias, bienvenido a Jerez y os hará deis muy buen rendimiento y estéis muchos años con nosotros. Bueno, haciéndolo un poquito por orden y primero de todo dar las gracias a Weimann por el trato que siempre nos da en el día a día, las facilidades y la atención que siempre nos aporta. Hablando un poquito primero de David, la verdad que primero hay que agradecer al futbolista la predisposición, las ganas y todo el ímpetu que le ha dado para poder estar con nosotros. Desde aquí agradecérselo personalmente. Y bueno, las negociaciones pues realmente con el agente y futbolista han sido muy sencillas. Es verdad que en el mercado de invierno lo dificulta siempre todo el tener que negociar con una tercera parte cuando un jugador está vinculado, pero el futbolista sí que ha puesto todo de su parte y realmente está aquí con nosotros, primero por la intención que nosotros le hemos dado y la tranquilidad que le hemos dado también a esa negociación, pero también es gracia al futbolista que ha hecho que las cosas sean más fáciles y también se hayan aligerado. Es un futbolista que bueno, nosotros tenemos claro que lo que nos va a aportar es lo que estábamos buscando y que he recalcado siempre en este mercado de invierno, que nos buscamos unas cosas distintas a lo que pudimos buscar en el mercado de verano. Podemos entender que nos puede ilusionar tanto como otros futbolistas de entrada, pero nosotros sabemos que es un futbolista que nos va a aportar ese trabajo, ese ímpetu. Es un futbolista que está a los 90 minutos corriendo en el campo, que nos va a aportar mucho a nivel juego, a nivel espacio, que es un futbolista también que penaliza mucho los errores y desequilibrios que pueda tener el equipo contrario y a nivel juego también nos va a aportar ese juego combinativo, ese juego de buscar espacio que es importante y que le hace también complementarse con el otro delantero que tenemos que es Gianluca. En el caso de Chey, las negociaciones con el Corea también fueron algo más complicadas, pero también hay que recalcar la predisposición que tuvo el futbolista por apostar con nosotros. Desde aquí también agradecérselo personalmente. Es un futbolista que es joven, un futbolista de proyección para el club y en ese sentido lo que sí que le pido tanto a la afición como al club, como a los compañeros, como a todo el mundo, es eso, que tenemos que ser conscientes de que es una persona joven, de que es una persona de proyección, de que tenemos que transmitirle tranquilidad, darle esa continuidad a nivel de que aún está en un proceso, aunque sea a nivel de rendimiento competitivo, pues aún está en esa etapa de formación para ir creciendo. Yo creo que en un futuro no muy lejano, porque es evidente que los números están ahí y en un grupo tan exigente como en la tercera, Grupo 10, los números y los registros están ahí. Es un futbolista que tiene gol, que agita los partidos, que es algo distinto a lo que tenemos en plantilla y estoy seguro de que nos va a dar muchas alegrías tanto en el presente como en el futuro. Bueno, agradecer al Jerez Deportivo de la intención de firmarme. Sé que en diciembre es difícil, yo tenía un contrato medio comprometido con otro club, pero bueno, al final ha sido mutuo el interés de venir aquí y no han sido fáciles, han sido semanas muy duras, porque bueno, yo para intentar pues he tenido que hacer allí cosas que normalmente no las hacen, ¿no? Teniendo contrato es la única forma de salir y bueno, al final ha salido todo más o menos bien, ¿no? No he tenido problemas con nadie y estoy aquí en donde deseaba estar y allí es verdad que no estaba contento, no por lo deportivo, porque había jugado todo, pero sí es verdad que luego tiene una vida y no estaba bien, por eso decidí salir. ¿Conoces Chapín? Ya te enfrentaste al Jerez Deportivo la temporada pasada, ¿qué supone para ti llegar a este club, a este estadio y jugar ante esta afición tan numerosa? Bueno, súper contento por todo, ¿no? Por todo lo que rodea, me han acogido con los brazos abiertos, tanto compañeros como gente del club y eso es de agradecer, ¿no? Llegar a un sitio nuevo en diciembre y antes te adaptes a lo que tienes a tu entorno, antes vas a rendir al 100% y eso estoy intentando escuchar mucho, mirar mucho y hablar poco, como digo yo. Porque al principio, al final, es lo que pasa, que te tienes que adaptar cuanto antes a los compañeros, conocer cada compañero y eso es lo principal. Llegas para competir un puesto con Niel Lucas Simeone, ya llevas dos semanas enterando con el equipo, ¿cómo estás viviendo esa competencia? Bueno, pues es una competencia sana. Al final, luchamos por el mismo objetivo que es el objetivo del Jerez, que es mirar hacia arriba. Yo he venido de una situación en una racha buena, en una dinámica buena y creo que es lo que hay que aprovechar, ¿no? Seguir esa dinámica, mirar hacia arriba, aportar ofensivamente a lo mejor algo que no había y marcar goles. Al final, el 9, me he puesto el 9 porque quiero marcar goles, ¿no? Mi intención es esa y que sume para el equipo. Además, de ser un 9, tienes una dilatada carrera a tu espalda, ¿no? Haviendo jugado muchísimos clubes, eso también puede ser un punto a favor a la hora de hacer vestuario. Bueno, al final, sí, yo ya te digo, no he tenido ningún problema en mi carrera con nadie en el vestuario ni he tenido problemas con nadie. Al final, soy alguien sensato en el vestuario, me gustan las cosas que se la gana que ha dado uno y nada, al final, aportar lo que es mi experiencia al vestuario, al grupo y esa es mi intención. Al final, sumar. Quizá el equipo, preguntando a los medios, ha tenido no demasiada fortuna de cara a portería. No sé si te marca alguna cifra, si te gustaría alcanzar algún tipo de rechazo. Al final, siempre, como digo yo, el delantero quiere meter los máximos goles que es posible y no me pongo cifra, al revés. La máxima que pueda, que valgan para ganar partido, que es lo importante y ya está. Tampoco voy a decir cifra porque eso es algo que no depende solo de mí. Somos once. Ojalá dependiera solo de mí, el trabajo y todo, pero al final es un grupo y ojalá pueda marcar muchos goles y que valgan para ganar. Bueno, muy bien. La verdad que yo en ningún momento estaba dudando porque quería venir aquí y hablé con mi amigo, mi familia, eso. Porque no tenía ninguna duda de estar aquí. Estaba muy difícil la negociación, pero al final se solucionó y eso era lo más importante. Llegas para reforzar al equipo en la zona ofensiva, pero cuéntanos un poco dónde te sientes más cómodo jugando en todas las posiciones de ataque. Bueno, yo en verdad he jugado en muchas posiciones y yo espero, el entrenador, el que decide y donde me ve mejor, allí jugaré. Pero yo, la verdad, me pego casi a todos lados. ¿Alguna especialmente cómoda donde se sienta? Ya, es que al final todo es el entrenador que decide, ¿vale? Yo me puedo sentir mejor en el medio y me dice, venga, tú delantero o al revés, ¿sabes? al final es el entrenador que ve lo que es mejor por el equipo y allí me pondrá. Llegas de tercera federación, da un salto de categoría, no sé cómo has visto un poco el grupo ya que ha terminado la primera vuelta, ¿qué te está pareciendo el nivel de la categoría? Bueno, yo creo que es diferente porque cada nivel, cada categoría tiene un nivel diferente y eso es, el nivel es mejor que la tercera, es lo que creo. Entonces, yo lo que hago es intentar adaptarme rápido y pues intentar ayudar al equipo lo más rápido posible. Llegaste a España muy jovencito, hace unos años, has vivido muchas experiencias, muy poco tiempo, pero este es un paso casi definitivo, ¿no? A la hora de poder de ser futbolista profesional en un futuro. Sí, la verdad, yo siempre mi sueño era eso, de ser futbolista profesional y después me toca trabajarlo y eso de ellos y no voy a parar de aprender y de hacerlo bien para llegar a mi objetivo, a mi sueño. ¿Y cómo ha sido tu acogida dentro del vestuario? Bien, bien, la verdad, muy bien, muy bien. Ya me voy soltando más, pero muy bien, muy bien, muy contento.